Zinga oh, mamá que toco ¡Oya, rosa! Zinga, zinga, zinga Zinga, 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 ¿eh? Zinga, zinga, zinga ¡Dambula Malembe! ¡Dambula Malembe! Zingako Con we li saté Con we li saté Con we li saté Zingako Bako ko ba loba o mwa na o O O Zinga No mwa mwa loba o mwa na o O O Zinga Moukile mboa loba Dambou la panemle Mokili te yabato Con we li saté Pawe la ko ba sanga Iko lo la ko we li saté Tika ne mo te mae Moko a ko luka Tika ne mo te mae Moko a ko ponayelo ko aligi Kamu soda Kamu soda Kamu soda Kamu soda Kamu soda Kamu soda Zinga 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 Pon zinga 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 Pon zinga Dambou la panemle Dambou la panemle ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!